¿Se da cuenta, patrón, que yo tenía razón? Que el muchacho ese que sale con la señorita Connie me conocía, así que no puedo volver más al mercado ese. O sea, ¿qué onda? ¿No supiste nada de Chavir Rodolfo? No, 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 jefazo, ¿cómo quería que me haga después de todo lo que pasó? Estoy vivo de puro milagro. Antes no me dio un ataque cardíaco. Lo que dice el jefe es que no puedo volver a ese mercado, y menos desde que su doble comenzó a hacerme preguntas muy raras que yo ni siquiera entendí. Jefe, mejor dicho, la virgencita me hizo un milagro. No, 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 tampoco es para tanto, vacío. No, 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 que no antes montes, hijo. Mira, la bronca sí se armaría si tú dejas que te sigan, porque nadie te puede asociar conmigo. No, 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 tú, tú, tal trucha, tiro. No, 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 jefazo, yo di mil vueltas antes de llegar acá, pero pues, pues la verdad yo no entiendo cómo puede estar tan tranquilo, jefe, después de todo lo que pasó. Yo no tengo tanta sangre fría. Mejor dicho, ya vengo, voy al baño. ¿Otra vez? Pues sí, pues es que después de todo lo que pasó ando como medio descontrolado, jefe, con permisito. Adelante. Pero mira, qué sorpresa. Qué rico encontrarme contigo aquí. Qué buena idea tuve en venir aquí. De verdad que lo menos que pensé es que me iba a encontrar contigo. ¿Qué tal si nos quedamos y almorzamos juntos? Eh, no, bueno, no, no, no sé si pueda porque yo le detengo el tiempo justo para apenas volver a la chamba. Por lo que veo, te sientes mucho mejor. Sí, eh, estoy bien. He estado pensando mucho en ti. ¿Y esto qué es? Es un anillo de matrimonio. ¿Qué significa esto? No, es que me casé. Sí. Tú no sabes quién soy, ¿verdad? Bueno, la neta no, no, no voy a pasar que soy maleducado, pero pues este, si no, 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 no sé. Y si nos conocimos, pues debe haber sido eso hace muchísimo tiempo. ¿Qué onda? En un, en un reventón o, o nos tomamos unos traguitos juntos o, o qué, qué fue, por qué, por qué no me ayuda a recordar. Sí, nos conocimos el día de tu accidente. ¿De verdad que no me reconoces, Pedro? Yo soy tu psiquiatra. Eh, sí, claro, claro, claro. ¿Cómo no me iba a acordar? Sí, es que, perdón, anda un poco olvidongo. Sí, doctora, si me permite, voy a arreglar algo. Pues esta va por la casa, por lo de la inauguración. Así que sal, Lucita. Están tocando la puerta. Más clientela. Y eso que no hay repartido flyers. La mejor piquera de Miami. Buenas tardes. No, pues buenas las tenga usted. Yo soy la psiquiatra de su hijo, Pedro. No, si ya nos hemos visto por ahí, por el mercado, doctorcita. Mira, mire, me voy a disculpar, pero el peyuco no está aquí de cuerpo presente. No se preocupe, es con usted, con quien quiero hablar. Tengo algo muy importante que decirle, señor... Don Chamoy. Bueno, Chamoy para usted, porque no me gusta eso del protocolo. Así que ya oyeron. Órale, jálenle, ya se van. Ustedes ya se van, pero antes me pagan. Bueno. Ahí tengo el puerto. Sí, sí, claro. Se van por la sombra, ¿eh? No se vayan a solear mucho. Hacen su tarea. Sí. Sí, eso. No vayan a confundirlos con los del kinder, ¿eh? Pase usted, doctorcita. Yo soy... Todo oídos. Este... ¿Quiere que le sirva un teclinita o un huizcol para amenizar esto? No, no, no. Muchas gracias. Por favor, ciente, hombre. Estoy muy preocupada por su hijo, señor Chamoy. Hace un rato me encontré con él y no me reconoció. Si eso me lo hace a mí a cada rato. Es una broma de peyuco. No, 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 no era ninguna broma. Efectivamente, él no sabía con quién estaba hablando. Y no me reconoció porque era el otro Pedro. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, doctorcita, porque mire, yo con eso de los idiomas soy medio lento. ¿Cómo está eso de que estuvo con el otro Pedro? Su hijo está muy enfermo, señor Chamoy. Aparte de la amnesia que le provocó el accidente, también le causó un cuadro de esquizofrenia. Bueno, ahora, ya sabemos cómo se dice en alemán, pero si me lo ponen mexicano, pues no le voy a entender más. La esquizofrenia es un desdoblamiento de la personalidad. Dos o más en una sola persona. Y Pedro está viviendo su vida como si fuera dos personas diferentes. Por un lado está el Pedro que vive la angustia de la pérdida de su memoria. Y por otro lado lleva una vida terrible. Que se apodera de él, de su subconsciente. Que lo lleva a actuar de una manera terrible. Que lo empuja a hacer cosas que ni siquiera nosotros sospechamos lo tenebrosas que puedan ser. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, señor Chamoy? Yo pasaba enfrente de la escuela de chiquito, pero pues nunca entraba. Así que si me dice usted en qué puedo ayudarla. Pues contándome todas las cosas que se acuerde de la vida de Pedro. Las cosas oscuras en las que está metido. Si recuerda o piensa que ha tenido alguna actuación extraña. No sé, cualquier cosa es importante yo saberlo, ¿entiende? ¿Sabe qué? Ahora que lo menciona, le voy a decir algo. A mí también el tiempo me hace cosas raras. ¿Es decir? Pues es decir que a veces me dice una cosa. Y luego me acaba y me dice otra cosa. Hay que ser eso de la esquinesia, ¿no? Que le pasa. Eso es solo parte del problema. A ver, ¿qué cosas contradictorias son las que Pedro le dice? Mire, por ejemplo, si lo que quieres es que le dé un ejemplo, no tengo ningún ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Mire, ya me acordé. Por ejemplo, a veces me invito a salir y lo me haga plantado y ya no. Bueno, pues si se acuerda de algunos detalles más, por favor, no duda en llamarme. Mire que es muy importante, ¿sí? Bueno, oye, 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 un drink to go, también tenemos el servicio ya. No, muchas gracias. Y le quería hacer otra pregunta. Esto de las dos personalidades secretas de mi hijo, ¿siempre va a ser así? Si tuviera la respuesta a esa pregunta, pues no estaría tan preocupada. Por favor, dígale a Pedro en cuanto lo vea, que pase lo más pronto posible por mi apartamento. Muchas gracias. Bueno. Bueno, las tenga, ¿eh? O las siga teniendo. Muchas gracias. También se va por la sombrita. Híjole. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque a veces el payuco me quiere dar el money. Y luego ya no se acuerda. ¿Cómo resolverle su problema? ¿Y qué me importa? Lo que me importa es que se acuerde cuándo darme el money. Eso es. Ven. El chamoy me dijo que lo fuiste a ver. Para verificar unos datos. ¿Y los verificaste? Sí. ¿Y el resultado terrible? Ya lo conocía. ¿Y cuál es la conclusión? Preocupante. ¿Por qué? ¿Estoy muy mal? No estás bien, pero eso ya lo sabes, Pedro. A ver, no sé si lo recuerdas, pero hoy nos encontramos en un café. ¿Qué es mi casa? No te he perdido. Hoy en el café. No te he perdido. No te he perdido. Noto. No te he perdido.